¡Hola mis amores! Bienvenidos al canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por darle play a este video y pues como ya se dieron cuenta, estoy en mi cocina, o si estoy en mi cocina, vamos a decorar un poquito solo un poquito, no mucho, porque yo no soy de las personas que me gusta tener muy llena la casa de cosas más que nada, simplemente lo más que necesito y alguna que otra cosita ponerle por ahí porque yo soy de las personas que piensan que menos es más, no sé si me explico la verdad no me gusta tener muy lleno de cosas, siento que me desespera, es algo que me desespera no sé, me pone de malas ver algo súper lleno y pues nada primero que nada les voy a mostrar unas cositas que compré, unas cositas que voy a usar aquí no son muchas, son muy poquitas, por eso decidí ponerlas aquí ya ahorita enseguida les voy a enseñar donde les voy a estar poniendo y pues nada, vamos a comenzar ok, yo creo que muchos de ustedes se acuerdan, si es que vieron mi vlog se acuerdan cuando compré estas servilletas compré esta en color amarillo, es un amarillo muy bonito me gustó mucho y este color como color turquesita, no sé qué color sea, como color este, aqua azul, algo así estas fueron las que me inspiraron para redecorar mi cocina primera conseguí estos individuales, también se los había enseñado en el vlog estos me costaron a 2 dólares, 1.99 también no, ni siquiera los he puesto, miren todavía tienen las estas uno se los quité, pero, pero, sí igual, son del mismo color que este entonces estas son las que voy a poner en la mesa en el comedor, porque el comedor está junto con mi con mi cocina también otra cosa, que andaba buscando unas flores amarillas esto lo conseguí, todo fue en el dólar las piedritas las conseguí en el Dollar Tree, la base ya la tenía pero también es del dólar y las flores amarillas para ponerlas aquí en el centro de mi comedor más que nada no quería gastar tanto dinero, la verdad no me gusta invertir mucho en decoración porque soy de las personas que rapidito, rapidito, así en un abrir y cerrar de ojos ya me aburrí y quiero cambiar entonces siempre trato de no invertir mucho en eso y otra cosa que también invertí y que ya me hacía mucha falta para esta cocina y que no había pensado antes hasta que andaba por ahí caminando en la tienda estos los compré en Target, son unos pocos son los que ahora tengo aquí en la cocina porque como podrán ver las que me siguen desde hace mucho tiempo que estoy haciendo vlogs siempre mi casa se ve muy oscura ya que vivo en la parte de abajo entonces siempre se ve súper oscuro y más que nada por el color de pared no ayuda mucho he querido pintarla pero pues como rentamos no puedo pintar así que de ese color se va a quedar y no me agrada verdad y tampoco me desagrada pero como para cuando ando grabando si se ve muy oscuro entonces decidí y cambié los focos estos los agarré a mitad de precio cada caja trae 4 y me costaron alrededor creo que de 9 dólares cada caja compré dos cajas, cambié todos los focos cambié el del pasillo, cambié el de aquí y ahorita me daba muy buena luz así que estos los agarré en Target por muy buen precio en primera vista siempre andaba buscando algo de esto porque yo soy amante de las velas así que esto lo encontré en Walmart yo soy amante de que soy amante de las velas también me encantan las piñas más en esta época así que agarré este para la vela me costó creo que 5 y algo como 6 dólares más o menos así que me gustó porque otra cosa que yo he estado viendo que está muy de moda y no me quise quedar atrás porque siento que se ve muy bonito son estos foquitos estos no sé si los pueden ver los que se ponen abajo del gabinete de los gabinetes estos me costaron 10 dólares yo he visto muchos que dicen que los compran en Hobby I mean en el Dollar Tree por un dólar yo fui a todos mis Dollar Tree y lo encontré pero estos me parecieron muy 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 de buena calidad y más aparte compré dos paquetes me costaron a 10 dólares uno lo compré en Target y pues como necesitaba otros dos porque la verdad solo pensé que con dos iba a quedar pero no compré estos, estos también los estos los compré también y los puedes conseguir en Walmart estos los compré en Walmart y los primeros los había comprado en Target pero los primeros ya los pegué para ver cómo se iba a ver así que ya traen el pegamento ya simplemente ahorita van a ver cómo los pego lo único que son de fila así que también tuve que comprar la batería compré estas estas las compré en el Dollar Tree y pues nada vamos a ver cómo queda también tenía muchas ganas de de una plantita pero están súper caras este si voy a invertir en una planta pero en una planta grande tengo ganas de una planta grande más ahorita en la época de calor aquí hace muchísima calor así que no natural verdad no una plantita natural una plantita artificial siempre he tenido ganas de una y ahorita como que se vino de moda mucho eso de las plantas así que pues nada yo hice esta véanla qué bonita quedó esta la base ya la tenía simplemente era una base que tenía por ahí y lo único que le hice fue con papel el papel este tapiz creo que así le llaman le pegué lo pegué alrededor y fue todo lo que le hice y las florecitas fueron de el dólar así que un dólar simplemente me gasté en este florero en este macetero perdón díganme si no está precioso no necesito ver espero que se vea los colores exactos que voy a a utilizar la piña y todo era lo único que había este lo compré en Walmart y eso porque solamente como que me dio la espinita de de ir por ahí a ver y fue cuando lo encontré y dije oh my god y saben lo mejor el precio 5 dólares 5 dólares muchachas yo quedé así como que oh my god me lo llevo porque me lo llevo porque me traía otro floreado y después cuando era el floreado luego andaba buscando ahí y este estaba hasta abajo se ve que a lo mejor alguien lo escondió que lo quería o yo no sé pero sí me encantó me encantó va muy bien con los colores y todo así que vamos a ver cómo va a quedar mis amores lo primero que yo ya tengo aquí es mi cafetera la mudé estaba en otro lado así que la puse aquí en la esquinita que es perfecto porque aquí está la estufa entonces me estorba no sé si alcancen a ver entonces ahí es más fácil para mí más práctico aquí ya puse una lucecita de las que les dije no sé ahí está no se alcanza a ver ahorita porque tengo las luces prendidas pero ahorita que las apague y todo les voy a enseñar así que voy a poner una por aquí y otra por allá estos son vienen a ver si ven este es el pegamento que les digo yo había comprado yo compré un rollo porque pensé que no traían pero sí lo primero que vamos a hacer es ponerle las pilas porque no traen las baterías ven que les dije que no traía baterías así que eso es lo primero que voy a hacer ponerle las baterías y ponerlos ahí ok después voy a estar poniendo estas que ya les puse estos se los puse yo estas yo las compré ya las tengo desde que me mudé aquí como hace dos años estas yo las compré en Marshall o no 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 ¿saben dónde las compré? en HomeGoods no recuerdo el precio pero siempre han estado conmigo así que las tenía por ahí arrumbadas así que dije bueno es una buena idea de ahora ponerlas por aquí así que estas las voy a poner por aquí casi todo casi nomás este es el espacio que yo tengo para cocinar así que mis cuchillos porque no los quise poner en un cajón por mi niña la más pequeña que puede que venga y abra y meta la manita y se pueda cortar así que no quiero que pase ese accidente así que mejor prevenir y mis cuchillos los voy a volver a poner y los voy a dejar ahí lo otro que voy a estar usando no sé si me ven es mi plantita y a mí me se me hizo muy buena idea ponerla ahí no sé qué opinen ustedes me dejan saber si quieren que la mueva o la dejo ahí por el momento ahí la quiero me gustó ahí también tengo mis popotes que luego los usamos para para ya sea para tomarnos el licuado el 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 shake o así esas cosas que uno hace la malteada y esta yo la compré en target cuando estaba todo lo de navidad así que me gustó para que la pusiera ahí más que nada más que nada si se dan cuenta más que nada estoy como poniendo la estación de café por las más niñas las quiero poner arriba de voy a meter mi vela favorita muchachos esta la voy a poner verdad voy a enseñar cómo va a quedar y ya por último voy a estar poniendo en mi comedor estas cosas déjenme y les arranco esto ok ya va siendo hora que nos ay muchachos quiero que vean cómo se ve mi cocina disculpen ese es el cable de la luz que estoy usando ahí tengo mi frutero y simplemente como les decía simplemente estos son todos los gabinetes que tengo así que solo tengo ese pedacito y no lo quiero muy lleno porque pues ya ven cuando uno está cocinando verdad estorba todo así que después no quiero andar quitando todo ahí arriba me hace falta una plantita no sé por ahí tengo una pero no sé si la voy a dejar allí y como por allá podrán ver por allá aventé el micro que porque antes lo tenía en este lado así que así es como quedó no sé lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.